hola que tal amigos como estamos? terminando lo que es la 4scape 2008 así se ve una suspensión totalmente nueva control arms, lo que son los links, aquí tenemos lo que son los tire bots, también se cambiaron lo que son los discos y los frenos en este carro de los dos lados, para que nada de que un ruidito o cualquier cosa nada totalmente nuevo suspensión ahorita nada más vamos a proceder aquí estamos amigos entonces con lo que es la suspensión también se le cambiaron los amortiguadores de aquí atrás totalmente nuevo para cambiar lo que es la suspensión un saludo para nuestro amigo miguel y continuamos amigos